Estamos en vivo acompañando un procedimiento, lo veo incluso al propio presidente de la ANDE. Araceli, contanos por favor, adelante. Bueno, ya inició el operativo fiscal, ahora se apresona el presidente de la ANDE, puesto que en este depósito se encontraría lo que sería una planta de criptomonedas, Carlos, y el perjuicio del robo de energía eléctrica es tremendo. Presidente, ¿podría darnos los detalles de cómo se percataron sus funcionarios de que esto estaba ocurriendo aquí en la ciudad de Lambaré? Bueno, la ANDE tiene un centro de control donde se pueda visualizar todos los parámetros eléctricos. Y cuando existe una variación importante en el consumo de energía eléctrica en un sector determinado, entonces ya existe una sospecha de algunas instalaciones irregulares porque la ANDE no tenía, digamos, identificado. En ese contexto se realizó la verificación de estas instalaciones, donde se detectó que efectivamente el medidor fue manipulado, registrando solamente el 2.2% de lo que realmente se estaba consumiendo. De acuerdo a los primeros cálculos, el consumo, la facturación mensual de estas instalaciones es de aproximadamente 747 millones de guaraníes y solamente está registrando 17 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso realizamos la denuncia del Ministerio Público y en este momento estamos realizando el procedimiento de la verificación de las instalaciones que realmente se estaba, a qué actividad se está dedicando en estas instalaciones, pero todo indica que se refiere a la criptominería de Bitcoin. ¿Juicio de ese consumo energético aquí en la zona, presidente? Además del perjuicio económico, es decir, el perjuicio financiero para la ANDE y a través de la ANDE del Estado paraguayo, también cuando existe este tipo de instalaciones irregulares y al no tener previsto, digamos, la infraestructura adecuada para poder alimentar este tipo de carga, lógicamente el servicio se resiente muchísimo, es decir, en estas zonas se está registrando corte constante de energía eléctrica, es decir, el perjuicio tanto para la ANDE, por el tema financiero, y a los clientes por la mala calidad de servicio. ¿El tema financiero, la pérdida de cuántos millones mensuales aproximadamente? Y eso está hablando, en estas instalaciones, de acuerdo a los primeros cálculos, el perjuicio mensual es de 720 millones de guaraníes, en forma mensual. ¿Titular de la factura? Bueno, nosotros tenemos en nuestro sistema informático a nombre de Inmobiliaria Sol del Sur S.A. y tenía también, o sea que tiene como titular de pago a Albino Hugo Rojas Torres. ¿Llegaron hasta este lugar, ingeniero, a raíz de que ustedes tienen el control, indudablemente el consumo de electricidad, no hubo falta, no hubo necesidad ni siquiera de una denuncia? En este caso específico, realmente en base a los parámetros eléctricos que te comenté, pero lo bueno que en los últimos tiempos estamos recibiendo también muchas denuncias de los clientes, porque sufren también por la mala calidad de servicio, donde se corta constantemente el suministro de energía eléctrica, donde se encuentra este tipo de instalaciones irregulares. ¿Y hay antecedentes con este señor Albino? La misma situación se había detectado en abril del año pasado en San Antonio, donde también se había realizado una intervención similar, y donde el titular de pago también se encontraba a nombre de este señor. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora con la presencia de ustedes aquí en este local? Bueno, en este momento estamos procediendo a la intervención con el Ministerio Público, y de repente acá el asesor legal pueda explicarlo un poquito mejor con relación a la parte jurídica a partir de esta intervención. Está el abogado también acá, el asesor jurídico, presidente. Entonces está la situación, el trabajo la anda un poco, que está llegando hasta estos lugares que serían como esas plantas de criptomonedas que perjudican muchísimo. Así mismo es, este año nosotros hemos intervenido siete locales similares, de los cuales cinco fueron en Alto Paraná. Otro local muy importante fue en Camburetán, departamento de Itapúa, y ahora acá en Lambaré, que estamos realizando esta intervención. En estos siete locales la carga total registrada es de 16.3 megavatios de potencia, es decir, una carga demasiado importante, y el perjuicio mensual aproximadamente de más de 4.100 millones de guaraníes en estos siete locales intervenidos hasta el momento. Es decir, este tipo de instalaciones irregulares está perjudicando muchísimo a la ANDE, también a la ciudadanía, porque, como decía, las instalaciones irregulares no solamente afecta, no solamente perjudica a la ANDE en términos financieros, sino también a los clientes que se encuentran alrededor, porque afecta la calidad del servicio, considerando que la ANDE no tenía previsto que se instale este tipo de carga en este local. Carlos, me reiterabas, por favor, tu consulta. No, no, aprovechando que está el presidente de la ANDE nada más, con relación a Ciudad del Este, si tiene algún reporte de suministro de energía eléctrica de cortes allí en la zona donde están trabajando con el robo de la boveda a los cambistas. Carlos, realmente no te escuché todo, pero lo decía el Este, ¿verdad, Carlos? Sí, señor. Aparentemente la Policía Federal se retiró por falta de suministro de energía eléctrica, decía. Bueno, realmente en este momento no tengo la información del momento, Carlos, pero sí, del sábado de madrugada a las 0 horas y 50 minutos aproximadamente, se registró un corte de energía eléctrica en el microcentro de Ciudad del Este, donde cuando se detectó de que el corte de energía eléctrica, aparentemente se registró un manipuleo de uno de los equipos de distribución de energía eléctrica en uno de los edificios de la línea subterránea de Ciudad del Este, la ANDE procedió a la denuncia a la Policía Nacional justamente para deslindar responsabilidad y posteriormente la ANDE realizó los trabajos necesarios para poder restablecer el servicio de energía eléctrica. Sí. Finalmente, ¿la reposición ahí en ese sector se va a dar? ¿Ya se hizo? Porque aparentemente reportan falta de energía allí para los trabajos. No, debe ser un caso específico, Carlos, debe ser un caso específico, pero debido al inconveniente se restableció, de hecho demoró más de lo normal porque se dañaron equipos, ¿verdad? Pero sí, eso estaba restablecido, ayer domingo estaba 100% restablecido el suministro de energía eléctrica en ese sector donde fue afectado debido a ese manipuleo de tercero. Ingeniero Sosa, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Cuando guste, Carlos. Un abrazo. Bueno, Araceli, ¿algo va para cerrar el contacto? Sí. Y nada más aguardar a que salga la fiscal para poder también tener una información de qué fue lo que se encontraron dentro de estos depósitos, Carlos. Bien, excelente. Gracias, Araceli. Gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.